¿Adivina quién se ha ofrecido a defender a las mujeres que han tenido inconvenientes con Eliazar Gómez? Entérate de quién se trata el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, el personaje de hoy es algo que evidentemente cuando hay polémica, esta mujer tiene que estar ahí metida entre ceja y ceja. Para que ustedes conozcan el nombre, pues yo se los voy a dar a conocer con una frase bastante, pero bastante famosa de ella. Se trataría nada más y nada menos que pase la desgraciada. Muchos de nosotros ya conocemos a Laura Bozzo y como esta mujer saca ventaja, no únicamente a nivel monetario, sino también a nivel público, de cualquier polémica en la que ella se pueda meter. El día de hoy, pues Laura Bozzo buscando apoyar a su compatriota Stephanie Valenzuela, la peruana guapísima cantante que sufrió la peor de las pesadillas la semana pasada junto a su pareja Eliazar Gómez, pues es a quien quiere defender hoy en día Laura Bozzo y lo hace mandándole un mensaje a todas las autoridades y a todo el público, tanto mexicano como peruano, para decirles que algo como lo que cometió Eliazar Gómez en contra de una mujer no se puede perdonar y que estas actuaciones tienen que ser completamente penalizadas. Laura Bozzo, pues por si ustedes no lo conocían, tiene una carrera en derechos y pues aparentemente conoce muy bien todos los reglamentos, pero cuando le conviene. Laura Bozzo en una entrevista aprovechó para mandarle un mensaje a todas las mujeres, pero también a las autoridades pertinentes para que estén pendientes cuando sucedan estos casos. Arremeter en contra de una mujer es algo que no se puede tolerar. Así hubiera sido mi padre, mi hermano o mi mejor amigo el que hubiera cometido un acto de salvajismo, es decir, preso. Preso es que debe ir. Una de las cosas que comentó Laura Bozzo al respecto, y es algo con lo que apoyamos esta idea, es que cuando un acto similar al que sufrió Stephanie Valenzuela sucede, pues es algo que no es de un día para otro. Pero generalmente esta serie de situaciones van desde muy pequeñas y van aumentando, es decir, que hay grandes posibilidades de que Eleazar Gómez haya arremetido, quizás no físicamente, pero sí verbalmente, en contra de la peruana y cantante Stephanie Valenzuela. Sin embargo, quizás esta mujer no se dio cuenta a tiempo de todo lo que estaba por suceder y simplemente toleró muchísimas cosas que al final fueron totalmente perjudiciales para ellas. No es la primera vez en la que vemos a Eleazar Gómez arremetiendo en contra de una mujer, de hecho, a raíz de este problema que hubo con Stephanie Valenzuela, salieron a la luz demasiados secretos en los que abarcarían muchísimas mujeres exparejas de Eleazar Gómez que han pasado por lo mismo. Una de esas exparejas se llama de apellido Karim y pues nos comentaría que ella en una de esas ocasiones que tuvo altercados con Eleazar Gómez, pues quedó igual o peor que Stephanie Valenzuela. ¿Hasta qué punto podría llegar Eleazar Gómez ante toda esta polémica? Sin embargo, Laura Bozzo aprovecha nuevamente para ella salir victoriosa y por supuesto limpiar un poco su imagen. Laura Bozzo, pues según ella lo argumenta, también fue una de las personas quien estuvo viviendo situaciones similares a las de Stephanie Valenzuela en el momento que ella estaba con Christian Suárez. Uno de esos capítulos feos que ella vivió, pues salieron a la luz en el momento cuando ella estaba recién operada de algo en su estómago y pues la familia de Christian Suárez reveló unas fotos completamente íntimas donde ella se veía muy vulnerable y sobre todo con una infección en toda su piel dentro de la barriga. Amigos, quizás en esta oportunidad sí nos podríamos poner por primera vez al lado de Laura Bozzo, quien simplemente busca ayudar y apoyar a las mujeres. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto de esta situación, también si ustedes son de las personas quienes creen en todos los argumentos que ha hecho Laura Bozzo acerca de las vivencias que ella tuvo en la relación con Christian Suárez. Sin embargo, no debemos olvidarlo como ella arremetió en contra del pueblo mexicano. Amigos, los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Final Close Up.